Sí, estamos ya de regreso y damos la bienvenida a Arlen Tapia, quien nos va a platicar acerca de un taller de estimulación temprana. Arlen, muy buenas tardes, bienvenida. Después del éxito que tuvieron con lactancia materna, viene ahora este de estimulación temprana. Sí, muy contenta, muchas gracias por invitarme a la nueva cuenta. Sí, efectivamente tuvimos un gran público, un gran número de asistentes en lactancia materna. Más o menos cuántos asistieron, ¿eh? Fíjate que era un grupo pequeño, era un grupo limitado, fueron cerca de 30 personas, fueron mamás, dos de ellas llevaron a sus hijas, a sus bebés más bien, y las demás estaban embarazadas. Y es muy padre porque él estaba comentando a mí que yo pues estoy inmersa en el tema, ¿no? Pues ando leyendo todos los días, buscando nuevas cosas, y pues ya soy mamá, ya mamante. Y sin embargo, durante la plática que duró cuatro horas, en total fueron dos días, sí me asombraba de todo lo que desconocía. Pues así que se aprendiendo, ¿no? Son de cosas, sí, que espero poder, este, poder, pues tomarlo en cuenta al momento si decido tener un hijo, otro hijo en algún momento, en próximos años. Pero sí me encantó toda la información, la verdad que al final les dimos unas hojitas a las mamás para que nos comentaran su opinión, si faltaba algo o si había cumplido con sus expectativas, críticas, dudas, comentarios, etc., sugerencias. Y afortunadamente pues comentaron positivamente, ¿no? Que les había encantado, que el doctor realmente pues conoce muy bien la información, es un convencido de la lactancia, y aparte es como muy divertido y muy ameno al dar la plática. ¿Este próximo cuándo es? Es el 17, empezamos ya este sábado, 17, 24 y 31 de octubre. Van a ser tres días, van a ser un total de seis horas. Empieza a las 10 de la mañana, termina a las 12, y en este caso pues va a ser taller de estimulación temprana. Como les comenté, es una serie de talleres, empezamos con lactancia, después continuamos con estimulación, padres en apuros para hijos adolescentes, y prepárate para el parto en diciembre. Y en este caso, la estimulación temprana, pues estamos muy contentos porque vamos a hablar del método Oman, ya lo tocamos en alguna ocasión con ustedes. Tuvimos un evento en enero de este año, donde una persona que fue una conferencista que estaba nominada Global Teacher Prize, habló de este método que habla acerca de la estimulación en los primeros años de vida del niño, de los cero a los siete años. ¿Quién te va a estar acompañando en este taller? En este caso va a ser la licenciada Claudia Contreras, que es directora de un colegio de aquí en Mexicali, donde emplean este método, el método Oman, y ella va a ser la que dé la conferencia, no la conferencia, más bien el taller. Ok. No es nada más para los que tengan... Es para papás. Sí, pero no es nada más para los que tengan bebés, sino hasta los siete años esa estimulación es muy importante. Sí, de preferencia de los cero a los seis años, y por ejemplo ayer platicábamos con una mamá que tiene una niña con parálisis cerebral, y este método inició para niños con parálisis cerebral, o sea, se empezó a estudiar, y se empezó a investigar debido a este tipo de situaciones, y encontraron que esos niños, si eran estimulados, podían aumentar su coeficiente intelectual, podía aumentar su inteligencia, sus capacidades, entonces después se amplió para niños, digamos, sanos, con todas las capacidades, motoras, físicas, etc. Y está muy padre porque habla de la plasticidad cerebral, la plasticidad cerebral se da en esta etapa del niño, y es por eso que decimos que son como esponjitas, todo lo aprenden, todo lo captan, es impresionante, es por eso. Digamos que las neuronas están chispeando en el cerebro, y si no realizamos una estimulación determinada, la neurona no se conecta con otras, y se muere. Se supone que los niños al nacer tienen más neuronas que un adulto. Sin embargo, ocurre lo que es la muerte neuronal, que es un proceso natural, sin embargo, hay que evitarlo. Es un ejercicio, ¿no? Sí, si tú lo estimulas, va a haber una muerte neuronal menor, va a haber menos neuronas que fallezcan, y de esta manera tu hijo va a estar más preparado para el futuro aprendizaje, ¿no? ¿Hay cupo limitado para esta vez? Sí, la idea es que es un taller personalizado, que los papás se puedan preguntar. Nos han estado preguntando si van con los niños, realmente son seis horas, son tres días, es muy poquito tiempo para llevar a los niños, si no sería un taller de meses, digamos, para poder estimularlos. Es más bien para que los papás aprendan ahí las técnicas, para que elaboren sus propios materiales, y ya en casa, a su ritmo y a su tiempo, pues puedan llevar a cabo esa estimulación. ¿Quién mejor que ellos que conocen a sus hijos, no? Que saben en qué etapa está. Y lo padre de este método también es que habla de cómo incrementar la inteligencia y además cómo aprender a leer antes de los tres años de edad. Entonces está muy padre. Yo ya lo estoy implementando con Santiago, este método, pero yo realmente estoy muy emocionada porque yo voy a aprender. Siempre viene egoísta, pero yo siempre digo, ay, qué padre, ya va a ser, y yo voy a aprender para aprender más por mi hijo, ¿no? Estos son tres días consecutivos. Son tres días consecutivos, son 17 este sábado, 24 y 31. Son los tres días para que existan los papás. Es un total de seis horas, es dos horas cada día, de 10 a 12. Y la idea, fíjate, tiene un costo, pero la idea es que vaya el matrimonio, o sea, que vaya la pareja, vaya, porque nos decíamos, bueno, es que yo quiero que vaya mi esposo. Y ahorita la economía está pesada como parecida. Tú pagas y paga el esposo, ¿no? Pues los dos somos los cuidadores de los niños, van ambos, ¿no? Van ambos por el mismo precio. Entonces, si alguien está interesado en que acudan los dos, pues estará padrísimo. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo si se tiene que apartar el lugar previamente? ¿El mismo día del taller se puede inscribir? De preferencia que nos manden de una vez los datos para apartar el lugar y que nos busquen por Facebook, Mamá California, en nuestras redes sociales, o al 6862-4385-34, o bien un inbox. Y además les vamos a regalar una cortesía, ¿qué te parece? Ah, muchas gracias. No, eres de ti por dejarme el espacio. Para que vaya una pareja, ya sea si quieres la mamá o el papá. En muchos casos también nos dicen, bueno, es que la abuela es la que lo cuida. Pues va, que vaya la abuela. En la mayoría de los casos. ¿Dónde va a realizarse? Los papás trabajan. ¿Puedo decir el nombre? Sí, sí, va a ser en la Universidad Vizcaya de las Américas, en el auditorio. Está muy padre, es un espacio muy agradable para los papás. Y nada más que se vayan temprano porque está un poquito la bronca del estiramiento. Pero está espacioso y está padre. Ok, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias Arlene Tapia por estar aquí con nosotros. Recuerde, este taller de estimulación temprana es el segundo de cuatro más que se van a estar dando, ¿verdad? Inclusive está para maestros. Sí, de hecho fíjate que nos han buscado muchos maestros, van a ir maestros. Guarderías sobre todo. Sí, nos han mandado muchos mensajes de que yo no soy mamá, pero soy maestra. Adelante, por favor. Exactamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a música, faltando 20 minutos para las 2 de la tarde.